Bienvenidos a este primer vídeo de la última etapa. En este canal os mostraré una serie de vídeos en los que hablaremos de diversos temas relacionados con el Antiguo Egipto. En el caso que nos ocupa hablaremos de dioses del Antiguo Egipto, en concreto del dios Aker. Quiero destacar que los dioses de los que voy a hablar en esta serie de vídeos no van a ser los dioses habituales que estamos acostumbrados a ver o a leer, como Ra, Osiris, Horus, Hermet, sino dioses menos conocidos, que no aparecen tanto en los textos, en vídeos divulgativos, etc. En este primer vídeo vamos a ver al dios Aker. He dividido el vídeo en varios apartados. Vamos a empezar viendo sus funciones, continuaremos con su iconografía, el culto que recibió y finalizaremos analizando los textos en los que está presente, que están divididos en tres apartados, los textos de las pirámides, el libro del Anduat y el libro de la salida al día, o como es más conocido a nivel popular, el libro de los muertos. Debemos empezar con sus funciones. Uno de sus epítetos es el guardián de los secretos que están en la Duat. Esto ya nos hace referencia a su carácter de dios del inframundo. Es generalmente un dios de la tierra, aparte del mundo inferior. Su nombre puede considerarse tanto en singular Aker como en plural Akeru. Sin embargo, en plural hace referencia a una serie de criaturas primigenias, anteriores incluso a la creación. Su función respecto al rey es abrir la puerta del cielo para que el monarca pueda pasar al otro mundo. Es, como veremos luego más adelante, quien también con el rey hace las mismas funciones que con Ra, con el sol, para permitirle pasar al mundo inferior, en este caso al rey, al cielo. Su iconografía varía a lo largo del tiempo. Más comúnmente se le representa como dos leones mirando hacia los contrarios. Sus nombres son Sef y Duau, que significan ayer y mañana. Entre medias se encuentra el sol en el horizonte, el áget, como podemos ver en esta imagen. En su iconografía más antigua, los leones son sustituidos por cabezas humanas, que se sitúan a los extremos de una franja de tierra de la que surgen patas de león, similares a la esfinge. En época tardía incluso se le representan algunos papiros sirviendo de soporte para el viaje de Ra por el cielo. Está estrechamente asociado al sol, como símbolo de renovación y renacimiento. Su iconografía del león nos indica muchas cosas. Generalmente son más las divinidades femeninas, conforme cabeza de león. Así tenemos a Sehmet como uno de los ejemplos más representativos, ya que es un animal que representa el poder, la fuerza y que se vincula con la soberanía real. Está estrechamente asociado al sol, como este símbolo de renovación y renacimiento, que al igual que sucede con los monos que chillan para saludar al sol en su salida, los leones también emiten un rugido al amanecer y al anochecer. Esta imagen de los monos, de los babuinos, que vemos constantemente saludando a Ra cuando amanece. Algunos estudiosos de lo esotérico han querido ver en el dios Aker una representación del momento presente, una especie de carpe diem en el que se van enfrentados el ayer y el mañana para ver el punto actual en el que nos encontramos. Pero esto no deja de ser una interpretación moderna de una parte muy concreta de gente que se dedica al estudio de lo esotérico. Nada lo que representaba Aker en su momento. Su culto. El culto de Aker no fue algo específico centrado en templos o en representaciones populares. Durante el Reino Medio se le consideró protector de los niños y de las familias debido a su aparición en los marfiles mágicos que vemos en la imagen. En estos marfiles en los que también aparecen otros dioses beneficiosos contra el veneno o protectores como el dios Ves que vemos aquí en la imagen. No tuvo un culto específico, como decía, no contando con centros o templos a él dedicados. Su presencia en los cuchillos mágicos hace presuponer que a cierto nivel privado era considerado un dios beneficioso contra el veneno. Que aparezca Aker en estos cuchillos sí que nos muestra que por lo menos a un nivel popular Aker estaba presente, aunque no tuviese templos, aunque no tuviese sacerdotes propios. Pero Aker era un dios que ya estaba en la mente colectiva de la sociedad. Ahora vamos a repasar un poco los textos funerarios en los que aparece Aker y así entenderemos un poquito más sus funciones y sus representaciones. Como decía al principio, tenemos los textos de las pirámides, el Anduat y el libro de la salida al día. Comenzamos por los textos de las pirámides, en los que es citado en varias ocasiones. Recordar que los textos de las pirámides son aquellos primeros textos que están grabados en el interior de las pirámides, como su nombre indica, que encontramos por primera vez en la pirámide del rey Unis, el último de la dinastía V, y que vemos a lo largo de toda la VI dinastía. Es algo inherente al reino antiguo. Son estos textos que buscan facilitar la ascensión del rey al cielo, saliendo desde el interior de la pirámide hacia el exterior. Es un dios posiblemente incluso más antiguo que Gep, que es el dios de la tierra por antonomasia representado en la Eneada. No es arriesgado, por lo tanto, presuponer que Aker, dentro del panteón egipcio y en la conciencia colectiva, data de mucho tiempo antes. El hecho de que ya aparezca representado, escrito, en los textos de las pirámides de finales de la dinastía V, indica que su presencia debía ser anterior como mínimo. Debía estar en esa conciencia colectiva desde tiempo antes para poder ser representado en ese momento. En una de las declaraciones, la 261, que remarco en esta diapositiva, se nos dice En esta declaración vemos como Aker claramente está asociada a la tierra, confundiéndose un poco con el dios Gep con el que comparte simbología. Aker, sin embargo, siempre se ha entendido más como la corteza terrestre, mientras que Gep es la tierra en sí mismo. Vuelve a mencionarse, por ejemplo, la declaración 314, que dice Vuelve, oh cuerno largo, condenado a la matanza, en cuyo vértice están los dedos de Aker. Aquí se refiere más al dios Aker como el dios de la tierra. Si pasamos a otro tipo de textos funerarios, en este caso Landuat, es un libro que vemos en el Reino Nuevo. Ya ha pasado, ha finalizado el Reino Antiguo, ha pasado todo el Reino Medio y llegamos al Reino Nuevo. Aquí Gep, Tatenen y Aker son los tres dioses de la tierra que aparecen representados en este libro de la tierra, o Anduat. Vemos ejemplos de este libro tanto en la tumba de Ramses VI como la de Ramses IV. En este libro se describe como Aker encarcela los anillos de la serpiente Apep, Apophis, tras ser esta cortada en pedazos. Especialmente notable su presencia en la quinta hora del Landuat, aunque también aparece un poco más brevemente en la décima. En la quinta hora encontramos un registro que hace mención al dios específicamente y dice, la carne de Aker respira desde la voz del gran dios. Lo que tiene que hacer es proteger su imagen. La carne de Aker respira a través de la voz del gran dios. Lo que tiene que hacer es proteger su imagen. Aker protege la carne secreta. Encontramos varias representaciones, tanto la tumba de Ramses IV como la de Ramses VI, como la que vemos en la imagen. En esta forma de doble esfinge, Aker tiene la importante función de guardar el cuerpo de Ra, convirtiéndose en un símbolo de fuerza y regeneración. ¿Por qué? Porque Ra entra a través de él en el mundo inferior y sale del aduat, del mundo inferior, renovado y renacido. De hecho, todo fallecido se entiende que se encuentra en Aker, como guardián de la carne que propicia e inicia el proceso de regeneración del difunto. Si continuamos con el libro de la salida al día, comúnmente denominado como el libro de los muertos, encontramos varias referencias también al dios Aker. Esta imagen en concreto pertenece al papiro de Annie, donde tenemos estos textos con infinidad de fórmulas, entre las que en la fórmula 39, por ejemplo, aparece Aker, en la que dice tú, Apep, Apophis, enemigo de Arra, has sido condenado por el dios Aker. Aquí encontramos claramente que el papel de Aker ya no es solo permitir la entrada y la salida del sol, sino protegerle en contraposición a su enemigo Apophis, esta serpiente del inframundo que trata de impedir que Ra salga de nuevo al día. Porque Aker no solo permite el paso de Arra, sino que le protege durante todo el trayecto y combate contra sus enemigos. Lo vemos, por ejemplo, en alguna otra fórmula, como por ejemplo la fórmula 110, que dice, yo he liberado del dios Aker todo lo que estaba oculto en el interior de Horus. No es exactamente una fórmula al dios, sino está hablando del interior de la tierra, lo que es realmente Aker. Aquí se confunde un poco Aker con la tierra. Al fin y al cabo, dentro de la mentalidad egipcia, el dios no es solo el dios o la deidad como sí misma, sino también es lo que representa, en este caso, el interior de la tierra. Esto es brevemente una introducción a lo que es el dios Aker que quería enseñaros en este vídeo. Si queréis profundizar sobre el dios o sobre cualquier otro contenido del antiguo Egipto, la última etapa está presente en las redes sociales, a través de Facebook, Twitter o Instagram. Y, por supuesto, a través del blog, donde encontraréis una entrada más extensa sobre el dios Aker con ilustraciones y una infografía explicativa de los aspectos más destacados de este dios. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias.